La inesperada bonanza de bocachico apareció en el río Sinú, en Lorica, Córdoba. Los pescadores ya desenvolveron sus atarrayas y la faena se ha convertido en todo un espectáculo que se puede apreciar desde el malicón. El desfile de canoas y pescadores es un ritual que se creía eran parte del recuerdo, pero del lecho del Sinú volvieron a brotar peces en abundancia. Como más de 100 bocachicos, desde esta madrugada más de 100 bocachicos, hay bastante bocachicos, grande para acá, me fue muy bien. En el estrecho encuentro del río Sinú con el Caño de Aguas Prietas, caen las redes en busca de la prosperidad que brota de sus profundidades. Esto es una bendición que el Señor nos ha regalado, esta subienda, teníamos años que no lo habíamos visto. Su experiencia con la atarraya, que algunos creían haber olvidado, también volvió a resurgir con gran destreza. En este punto se encuentran, se besan las aguas del río Sinú con el Caño de Aguas Prietas. Y justo en esta área, ubicada en el municipio de Lorica, tiene lugar un ritual, una faena que hace varios años no se veía, y es la subienda de pescado. Reencontrarse con esta subienda inesperada también les dejó un gran recaudo. Me ha hecho como un millón de veces. Yo manejo motocarro y ahí siempre uno agarra el rejuque más rentable. Desde el puente o desde las orillas, los impacientes compradores y curiosos se acercan para disfrutar la inesperada bonanza de bocachicos. Es un espectáculo maravilloso, donde uno se deleita viendo cómo lanzan los atarrayas. Por estos días, el bocachico es el pan de cada día en Lorica, mientras dure la subienda milagrosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!